Muy buenos días tengan todos ustedes, espero que estén muy bien, estamos en el canal de Somos Campechanos, en la sección de Somos Política y pues bueno, me van a seguir diciendo muchas cosas, no me importa el caso de Devani, ustedes lo saben ha sido algo muy traumante, tanto para todos los mexicanos como parte de su papá porque realmente las cosas que están pasando ahorita en estos momentos con el caso de Devani es algo de que no se debió de haber pasado por alto, tanto en como lo que el señor encontró en su propio peritaje como en lo que le dieron la propia fiscalía, hay mucho mucho de qué decir sobre esto porque dice que hay formas de ver la parte en la que ella pues habrá fallecido porque ella no de una u otra forma no le pasó lo que la fiscalía dijo, su papá como muy bien saben en el video de ayer dijimos de que él encontró muchas muchas cosas negativas a lo que el peritaje de la fiscalía le dijo entonces como por ejemplo de los zapatos que todo mundo lo está diciendo, todo mundo está checando lo que le pasó a Devani que cuando le encontraron, le encontraron sin zapatos primero que nada, dijeron de que los zapatos eran unos zapatos que eran de doble, son de doble agujetas que son muy difíciles de que se les haya caído tan solo por tropezones ayer mismo lo dijimos que era muy difícil de que esto estuviera pasándole a Devani en el momento en el que cayó, que se le haya quitado los zapatos, se le haya caído y en la CIFA pues obviamente encontraron a Devani con los pies descalzos tanto que eso que tampoco se dijo en la fiscalía de que no se encontró los zapatos o se encontró con los zapatos saltados que no estaban en el cuerpo de Devani y esto no es cierto, o sea, o sea sí, sí no estaban en el cuerpo de Devani pero no era por el hecho de que se haya caído a la CIFA esto es algo que pasó, que le pasó a Devani algo le hicieron, porque ustedes podrán ver estas imágenes en la cual nos dicen que ella entraba corriendo al hotel Nueva Castilla ustedes están viendo en la imagen y no está entrando está saliendo del hotel Nueva Castilla ella sale corriendo del hotel Nueva Castilla ¿qué está pasando? ¿qué podemos observar nosotros? ¿qué podemos decir a todo esto de lo que está pasando de Devani? de verdad mucha gente ya nos dice ya paren, paren de hablar de ello ya ella ya falleció déjenla descansar dejen descansar a su papá pero fíjense que les voy a decir una cosa Mafia TV había hablado sobre eso y el papá mismo le respondió de que no no dejemos pasar nada que sigamos adelante sigamos hablando del caso de Devani porque esto no se puede quedar así no le pueden dar carpetazo y seguir con la vida tranquilamente no vamos a seguir hablando del caso de Devani yo había dicho en mi canal de que ya iba yo a dejar de hablar de Devani que hasta que se termine todo esto tal vez pasara un año o dos y que ya digan ¿sabes qué? ya pasó pero no vamos a seguir hablando todos los días del caso de Devani conforme vayan saliendo los videos conforme vayan saliendo videos nuevos porque ya dijo Mafia TV que van a salir videos nuevos tal vez la fiscalía los publique o les gane pues ya saben ustedes estas televisoras que están detrás de todo esto y lo saquen primero nosotros vamos a seguir hablando sobre el caso de Devani no se preocupen ella está descansando ¿por qué? porque está dándole todo todas las bendiciones a su papá y todas las fuerzas para que él siga adelante viendo de qué es lo que le habrá pasado a su hija prácticamente el mensaje que le voy a dar al señor Mario no es más que positivismo señor Mario usted siga adelante vamos a hacer con el hashtag fuerza fuerza al señor Mario que está en Twitter en YouTube en Facebook en todos lados y si vamos a tener que decirle a todos ustedes de que comenten con ese hashtag fuerza al señor Mario porque vamos a tener que este viralizarlo decirle que usted señor Mario no se preocupe nosotros estamos pendientes de todo lo que esté pasando y a la gente que quiera vernos nos va a ver y los que no pues ni modo pero vamos a tener información todos los días actualizaciones sobre el caso de su hija Devani señor Mario no se preocupe nosotros vamos a seguir así como muchos canales van a seguir hablando sobre el caso para que esto no pare porque si dejamos de hablar de ello vamos a seguir viendo a mujeres fallecidas desaparecidas todo el tiempo porque si esto lo volvemos a dejar como cualquier otro caso que hemos dejado de hablar han dejado de hablar pues es lógico que pues van a decir que pues no pasa nada vamos a seguir y siguen haciendo este tipo de cosas yo solamente le digo señor Mario mucha fuerza señor siga adelante siga buscando la verdad no se pare yo sé que el contratar peritos privados es mucho dinero señor Mario pero si usted tiene la posibilidad de hacerlo usted tiene la posibilidad de seguir adelante hágalo hágalo porque pues prácticamente lo que nosotros necesitamos es de que todo esto pare que no sea un caso de que le den cierre carpetazo como le dicen coloquialmente y y al próxima semana vuelva a pasar lo mismo no porque porque saben que no lo van a atrapar saben que no va a pasar nada entonces vamos a seguir adelante con usted señor Mario vamos a seguir hablando todos los días sobre el caso de su hija Devane y vamos a estar pendiente de las actualizaciones y decirle a la fiscalía de Nuevo León que ya actúen como deben de actuar que no actúen en defensa de los que son poderosos porque recuerden que estamos en el gobierno de Andrés Manuel no se va no se va a permitir esto no se va a permitir ocultar a las personas solo porque son figuras públicas solo porque son diputados senadores o lo que sea o porque trabajan simple y sencillamente en el gobierno no señores todos somos parejos si uno hace algo hay que enfrentar las consecuencias y eso es todo lo que vamos a decir el día de hoy no se deje señor Mario porque esto va a seguir adelante esta es la información que tenemos para todos ustedes del día de hoy de Devane no ha habido otra más información más que esta pues bueno vamos a seguir hablando todos los días actualizándose aunque sea de poquito en poquito vamos a seguir actualizando la información de Devane vamos a seguir